¡Ajente! 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 Dígame, general. ¡Ah, ah, 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 ah! Y el mezclador fue una bacana también. ¡Ah, eso! Una vez fui policía y estaba de servicio. Una macana de cinco kilos, pero este es un suicida. Yo estaba de servicio allá en Puerto Rico. Carriendo a mis diálogos pa' pegarle la macana. De repente pidiendo a Boricua, solté los tígeres en banda. Y le dije a la Boricua, agárrame la macana. Agárrame la macana, 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 agárrame la macana. Me fui a Santo Domingo, me fui de promoción. Allí yo vi a un mayor y le hice el saludo. De repente vi la americana, agárrame la macana. Agárrame la macana, agárrame la macana, agárrame la macana. Me fui a Nueva York, allí vi los tígeres del gol. De repente vi la americana, agárrame la macana. Agárrame la macana, agárrame la macana, agárrame la macana. María, agárrame la macana, 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 agárrame la macana. Mamita Consuelo Toma, toma Es una mezcla La roguera ¿Quiere más? Súbelo, oye como dice ¡Como que dice! ¡Como que dice! Más oye como dice Más oye como dice Más oye como dice Y Zori, la prima Mamita con sol Toma, toma Mezla, mezla ¿Quiere más? Para mi gente de Nueva York Y para Rubensito Mezla, ya en Madrid Y para Conchi, ¡Zori! ¿Quiere más? Agarra a vela Súbelo Toma ¿Quiere más? Suena, roquera Cuando yo te vi Llego al frente de ti Porque el amor No te ha llegado a mí También comprendí Porque en mi corazón Nunca había sentido Aquella sensación Tu dulces sonrisas Y mi gran pasión Ha pasado el tiempo Y todo cambió Pero veo en tu imagen Y en cualquier rincón Mi primer amor Mi primer amor Fuiste tú Fue una ilusión Nunca había sentido Aquella sensación Mi primer amor Fuiste tú Fue una ilusión Nunca había sentido Nunca había sentido Aquella sensación No, 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 no No, 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 no Duena, caló Vinícius Y mi gran pasión como te dirías No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Veníde Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido aquella sensación, mi primer amor Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido aquella sensación Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido aquella sensación Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido aquella sensación Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido aquella sensación Mi primer amor Viste tú, fue una ilusión, nunca había sentido aquella sensación